Como Federación Nacional de Pobladores, hoy en día estamos sumamente en alerta y dispuestos a la movilización y a la acción en base a la ley de vivienda que quiera aprobar el gobierno, una ley que nosotros rechazamos porque actualmente lo que hace es entregarle más facultades, más subsidios a la inmobiliaria, generando un rol del Estado que no garantiza el derecho a la vivienda ni tampoco le está entregando más facultades a los comités de vivienda para poder construir vivienda social digna, una ciudad asequible para todos y todas. Entonces nosotros igual como Federación Nacional de Pobladores estamos en un proceso de debatir nuestra propia ley de vivienda con nuestros propios elementos en donde rescatamos principalmente la autogestión, que es un método en el cual los mismos pobladores y pobladoras sin casa podemos buscar las formas de poder construir nuestras viviendas de forma digna, de forma más rápida, garantizando un derecho a la vivienda que hoy en día no se garantiza aquí en Chile.